¡Hola a todas! ¡Bienvenidas a un nuevo vídeo! Como pueden ver en el título de este vídeo, les voy a enseñar a hacer tres mascarillas que son lo máximo para la cara. En serio, las pueden hacer con los ingredientes que tienen en su casa, no tienen que comprar mil cosas, no se demoran nada haciéndolas, así que sin hablar tanta chachara, empecemos el vídeo. La primera mascarilla, yo la he usado ya hace varios años, tiene limón y yo amo el limón para la cara porque en serio sirve un montón para las manchas y lo único que necesitan es combinar medio limón o media tapa de limón, como le digo yo, con clara de huevo. Entonces lo único que hacen es separar toda la clara del huevo, pueden usar la yema después para no desperdiciarla, la ponen en un recipiente y encima de la clara exprimen medio limón y revuelven esta mezcla durante unos minutos como para que quede bien combinada y luego con la cara totalmente limpia lo que hacen es coger una brochita o un pincelito o lo que tengan a la mano y lo aplican en toda la cara. Lo ideal es que apliquen esta mezcla o esta mascarilla de noche porque de día el limón puede manchar la cara. Entonces yo lo recomiendo hacer solo en la noche, una vez a la semana, la dejan durante 15 minutos, ustedes van a sentir que la piel se les va a poner como un poquito tensa, o sea como que van a quedar así, pero es como el efecto que da esta mascarilla. Entonces esperan el tiempo, después lavan el rostro con agua fría y listo. Esta mascarilla es buenísima para reducir las manchas de los granitos, para reducir los poros y cuando ya se la quiten se van a dar cuenta que su piel va a estar súper suave, tersa, luminosa, o sea es como un efecto instantáneo. Yo creo que esta es una de mis favoritas porque la he usado ya hace bastante tiempo y los resultados son impresionantes, así que esta es la mascarilla número uno. Para la segunda mascarilla vamos a necesitar leche, miel y avena. La avena es lo máximo para la cara, de hecho si solo quieren hacer esta mascarilla con la avena y un poquito de agua pueden hacerlo y también les va a funcionar. La aplican en toda la cara, esta si pueden hacerla de día o de noche, no hay problema con ninguno de los ingredientes y la idea es que dejen que todo esto se absorba durante 20 minutos, luego la lavan normal y lo que hace esta mascarilla es que va a hidratar profundamente la piel, aparte de eso la va a limpiar totalmente, va a quitar todo exceso de grasa y van a sentir como la piel súper rejuvenecida por así decirlo. Entonces pueden hacer esta mascarilla cada 15 días si quieren sentir como la piel de nalga bebé, en serio que también es una de mis favoritas, así de fáciles, tres ingredientes y listo. Y la última, y la última mascarilla la empecé a probar hace poco y en serio es maravillosa y consta de tres ingredientes que yo sé que todas tenemos, cúrcuma, agua y un poquito de avena. Para las que no saben la cúrcuma es como una especia, es como un ingrediente totalmente naranja, súper famoso en la India y ahora se ha vuelto muy muy famoso también para los temas de belleza y para la cara y las mascarillas y todo eso. Entonces lo que hacen es combinar nuevamente estos tres ingredientes, la idea es que sean como dos cucharadas de cúrcuma, una cucharada de avena y un poquito de agua, que cuando la apliquen no se les vaya como a regar la cara ni nada, sino que les quede perfecta. Entonces lo aplican y la dejan durante 15 minutos. Cuando ya tengan digamos que todo seco, cuando ya la mascarilla haya hecho su efecto, la quitan con agua fría y oh por Dios, esta mascarilla es genial. Lo más increíble de esta mascarilla es el papel que juega la cúrcuma porque ayuda a desinflamar si tenemos de pronto granitos o espinillas, nos ayuda a desinflamar toda esa piel que está como roja, nos da luminosidad, nos ayuda a quitar las manchas, nos da suavidad, hidrata, mejor dicho. Esta mascarilla es una de esas mascarillas que uno se aplica y ve el resultado apenas se la quita. Entonces de verdad que yo creo que esta tienen que probarla. No se ve tan agradable por el color porque es como toda naranja y un poquito como con los granos de avena se ve súper raro, pero les prometo que hace un gran cambio en la piel y esa es la última mascarilla, así que espero que les haya gustado. Y listo, esas fueron las tres mascarillas caseras, fáciles, económicas para tener una piel súper linda. De verdad que no se demora nada y van a ver un cambio impresionante en su cara. Si les gustó comenten en la parte de abajo cuál mascarilla fue su favorita, recomiéndensela a sus amigas, a sus tías. Y acá les voy a dejar mis redes sociales, me encuentran como AniamSL, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo, todo lado para que vayan y allá hablemos. Estoy subiendo contenido todos los días y nos vemos en el próximo video. Las hago con todo mi sed y prueben las mascarillas que les van a encantar. ¡Chao!